Es Dominique Cummings, recién presentada su dimisión. Mano derecha de Boris Johnson, su asesor principal, artífice de la campaña del Brexit. El primer ministro prefirió apoyarlo a pesar de la tormenta política que desencadenó en mayo, cuando se negó a dimitir, pese a que lo pillaron conduciendo más de 800 kilómetros en pleno confinamiento. Su renuncia llega apenas 24 horas después de la del director de comunicación de Johnson. Johnson, este exreportero de la prensa amarilla que disfrazado de pollo perseguía a David Cameron en 2010, iba a ser el próximo jefe del gabinete y no todos estaban contentos. Vaya semana, lleva Boris Johnson. El Reino Unido se ha convertido en el primer país europeo en superar los 50.000 fallecidos por COVID. Por si fuera poco, se va a quedar sin su mejor aliado ante el Brexit. Y su sucesor en la Casa Blanca opina de él que es un clon físico y emocional de Trump. Al primer ministro británico se le tuercen los planes en los asuntos principales de la legislatura, el COVID y también el Brexit. Y es ahí donde está la clave de la renuncia de sus dos principales aliados en el Ejecutivo. Eran los más duros con Europa, pero se está agotando el plazo para llegar a un acuerdo con Bruselas. Y los partidarios de un Brexit suave parece que van ganando peso.